de los reyes. Un fuerte aplauso, por favor. Él va a estar acompañado por Marta Romero. ¿Ellos ya están listos? ¿Listo? Perfecto. Vamos a saber quién es la quinta finalista. La quinta finalista es la señorita Andrea Garzón Barrales. Un fuerte aplauso, por favor. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Llamamos ahora al doctor Francisco Borjas, el plano plástico de la organización Vice Ecuador, para colocar la banda a la cuarta finalista. Lo ha acompañado Juliana Villavicencio. La cuarta finalista es María Guadalupe Arias Mendoza. Y continuamos con esta emocionante noche. En este momento vamos a llamar al ingeniero Claudio Moya, director comercial de Gama TV, y a nuestra queridísima Dianela López, para que nos ayuden a ponerle la tercera banda. La tercera finalista es María Gloria Dávalos Guevara. Muchas gracias, muy amables. Y nos quedan solamente tres finalistas. Una de estas tres señoristas será Vice Ecuador 2015. Nos acompaña. Le damos la bienvenida a la señora Gloria Galeardo Zavala, que es la presidenta de la empresa pública municipal de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales del municipio de Guayaquil, acompañada de Claudia Chiesin, para seguir la banda a la segunda finalista de la segunda finalista. Bienvenida. ¿Está todo listo? Señoras y señores. La segunda finalista es la señorita María Emilia Cervantes Valencia, María Emilia. ¡Felicitaciones! 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 María Emilia. ¡Felicitaciones! En verdad ha sido una noche muy emocionante, pero llegó el momento más esperado. Quedan dos nombres y una de ellas será la primera finalista y por ende la otra, la Miss Ecuador 2014. Venimos 2015. Ya me pasó el año, yo también la emoción, ya me tiene tan nerviosa que ya no sé ni quién es hoy. Estamos todos modos. Es que en verdad ha sido una noche tan emocionante, pero por eso yo quiero pedir, porque yo sé que todos están ansiosos y quieren saber quién es la nueva Miss Ecuador 2015. La presencia del señor José Alejandro Ortiz, gerente general de Dama TV, acompañado de Inés Panchano Lara, primera finalista de Miss Ecuador 2014. Para que coloque la banda a la primera finalista. De igual forma, invitamos al escenario a la señora María de Carmen de Aguayo, que es la directora de la organización Miss Ecuador, para colocar la banda en nuestra soberana. También a la presentadora de la corona, Daniela Kronfle, a Duh, representada por la escritura Marjorie Duh, y a nuestra Miss Ecuador 2014, Alejandra Buda, para que coloque la corona. Ok, Carlos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a decir la primera finalista, y por ende, tú vas a anunciar quién es la nueva Miss Ecuador 2015. Ok. ¿Está preparados? ¿Listos? La primera finalista es la señorita Daniela Almeida Pérez. Y un fuerte aplauso para la Miss Ecuador 2015, la señorita Francesca Zufriani Burros. Vamos. ¡Guau! ¡Guau, camaradotel! ¡Gracias! 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 A González, Terno de Enrique, Esparto, Rodríguez y Lidia Torres. A Domínguez, a Omar Domínguez, Lati Chastrino, a los músicos, el ministro de La Línea y Féjima y Chón, la maestra. Papilla Belén. A Lielo, el turno de para-performos, corólogo de César. A Jefferson Pastinas, de Lola Pasadena. A la sector de imagen, Marcos Papia, de MISSPORT. A los fotógrafos, Alex Moisés, César Azar y Julio Pópez, Línea. A la Cruz y Roca, Policía Nacional y a la Mesa Nacional de Tránsito del Ecuador. Al Concep, a la Policía de Migración, de manera muy especial, al SPAC de organización, Lidia Ecuador. Joan Malampo y Andrade, Solana Bravo, de la Escuela del Seno Ibrahim. Y la Nua tiene en cuenta el grupo de Patricia Reyes. Treina o la Mundo, Jonathan Rojas. Jorge Luis Castro, Nicolás Rojas, Ketri Mesa, La Sánchez, Mandonado y Karen Santillán. Y en lo personal, ha sido un gusto compartir la conducción de la noche de gala de MISECUADOR, con Carlos Montero, que llegó desde Atlanta, donde presenta café, CNL. Muchísimas gracias y buenas noches.